Buenas tardes chicos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en la playita de Gijón. Ya sabéis que yo soy mucho de playas. Para el que me sigue en las redes, para el que no me sigas, me arroba matiasmunos.oficial. En el vídeo de hoy traigo un contenido muy, muy, muy valioso y es poner conciencia en el desde dónde estamos haciendo las cosas que hacemos. Es el motivo principal por el que no conseguimos esos resultados. La gente cree que es difícil alcanzar esos resultados, que, por ejemplo, aquella persona que esté emprendiendo, aquella persona que esté en el intento de cambiar su físico o aquella persona que esté en el intento de cambiar su estado económico, piensa que es difícil y no lo es. Simplemente que las acciones que hace, desde dónde lo están haciendo, es lo que le impide alcanzar esa expansión o esa versión suya. Así que sin más dilatación, si estás en busca de resultados extraordinarios, te pido que te quedes porque voy a darte herramientas que te van a ayudar. Vamos a incomodarnos. Let's go. Chicos, el objetivo de todo esto es lo siguiente. Creo que os voy a compartir algo que me enseñaron. Estuve tres meses reunido con gente multimillonaria y la verdad que fueron tres meses que me explotaron la cabeza, ¿no? Y que fue como todo lo que tenía pensado, todo lo que había aprendido, no servía para auténticamente nada. Y es lo que quiero poner un poquito en este vídeo de hoy. Si eres una persona que está buscando resultados, quiero decirte lo siguiente. Es que para alcanzar esos resultados, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de ellos. Si estás buscando resultados, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de ellos y preguntarte en cada opción qué haces, en el de desde dónde estás haciendo esa acción, para qué estás haciendo esa opción. Si la estás haciendo por conseguir followers, por conseguir más visualizaciones, por conseguir más dinero, te digo que nunca lo vas a conseguir. Y quiero darte algo, esta herramienta. Habrá gente que lo haya conseguido, pero tal y como me enseñaron a mí y tal y como yo he ido experimentando en mi día a día, en mi vida, tras esas sesiones que tuve de tres meses con esta gente maravillosa, quiero exponerte como yo lo hice. Yo soy una persona que tengo 30 años, mi nombre es Matías Muñoz y el Matías del pasado se validaba mucho por las acciones. Las acciones las hacía para conseguir algo, para conseguir algo. ¿Qué pasa? Que cuando ese algo no se da, cuando no se da ese resultado, esas acciones cada vez iban a menos, iban a menos, iban a menos, hasta que desaparecían y volvía esa versión de Matías que siempre había estado. Una versión que estaba en mi zona de confort. Entonces, cuando tú te olvidas de esos resultados, cuando tú te enfocas en el para qué, y ese para qué tiene que ser un para qué muy importante, y este es uno de los principales motivos por el cual las personas no son constantes, ¿vale? Estamos en una época donde la información es muy sencilla de encontrar, pero la constancia es el tabú. ¿Y el tabú por qué? Porque no sabemos el para qué hacemos las cosas. No lo sabemos. O si lo sabemos, pero no es lo suficientemente fuerte. Yo, con 25, 26 años, mi para qué era para ganar dinero, para ganar prestigio, y sobre todo, ¿todo esto para qué era? Para conseguir la aceptación de papá. Que eso lo tenemos casi todos, papá o mamá. Conseguir esa aceptación. Conseguir esa aceptación que hemos sentido de chiquitito, de no sentirnos válidos. Cuando tú esta energía la dejas a un lado, ¿vale? Agradeces todos los días de la persona que eres, de tus defectos y de tus virtudes. Agradece. Y desde esa energía, tú coges, activas una cámara, o escribes un libro, o mandas un WhatsApp tan simple como eso, o escoges unas palabras a la hora de hablar, simplemente por el mero hecho de ayudar. Quita tus necesidades, tus ilusorias necesidades de dinero. Quita tus necesidades ilusorias de salud. Quita tus necesidades ilusorias de prestigio, de followers, de todo eso. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a conectar con más gente. ¿Pero por qué vas a conectar con más gente? Porque vas a conectar contigo. El mensaje va a ser real. El problema que hay en las redes es que las personas no encuentran personas reales. Encuentran personas que hacen estrategias para conseguir más followers, estrategias para conseguir más visualizaciones y monetizar todas esas visualizaciones y ese no es el objetivo. ¿Lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir, seguro que sí. Pero te digo que no se van a sentir plenos por dentro. Porque la felicidad no depende de conseguir más followers y depende de conseguir más dinero. La felicidad depende de uno mismo de dentro. Y la única forma de conseguirlo es quitando toda la paja, quitando todos esos resultados externos que quieres atraer para conseguir esa aceptación de papá y demostrarte que aquí y ahora tu padre ya te acepta. Y no te acepta por lo que haces, te acepta por lo que eres. Porque eres su hijo. Y te acepta fallando. Te acepta acertando. Te acepta por el ser que eres. Esto es primordial. Esto es la primera creencia que me instalaron en esos tres meses que estuve con estas personas multimillonarias. Y es que yo me di cuenta que no me estaba aceptando. Yo me di cuenta que estaba persiguiendo esa aceptación de papá. Esa, sí, esa aceptación de papá. La estaba buscando. Y sin darme cuenta, cada acción que hacía desde ahí la impregnaba con esta creencia. Y por ende no conseguía eso que quería conseguir porque el mensaje no era puro. Y si no es puro, no vas a conectar con la gente. Cuando el mensaje es puro, te la suda, que haya gente aquí que te esté viendo, te da igual. ¿Por qué? Porque no estás buscando dinero, no estás buscando fama, no estás buscando prestigio. Estás buscando ayudar. Estás buscando compartir, para dar. Porque todo aquello que des es lo que vas a reforzar en ti. Y desde ahí entra la constancia. Desde ahí entra la energía. Desde ahí entra la vitalidad. Desde ahí entran las ideas. Desde ahí entran pensamientos y emociones totalmente diferentes que van a dar lugar a acciones y resultados totalmente diferentes. Esto es brutal. Esta creencia es la creencia que a mí me eliminaron, que bueno, que yo me eliminé a través de ese grupo. ¿Por qué? Porque yo intervenía en ese grupo y sin darme cuenta siempre hablaba de yo, 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 a mí, a mí, a mí. Y ese es ego. Y ahí me di cuenta, me dieron, bueno, me hicieron ver que o yo me permití ver a través de ellos de que estaba actuando desde mi ego. Estaba actuando desde esa creencia que tenía ahí de que quería aceptar, quería conseguir la aceptación de papá. Y papá ya me acepta por lo que soy. Para mí papá no necesita que yo consiga nada. Y entonces desde ahí tú empiezas a actuar sin necesidad de nada. Y al que nada necesita, todo se le da. Chicos, esto es un vídeo un poco conciso pero directo. Espero que os sirva. Mandadme un comentario qué os ha parecido esta creencia. Esto tenéis que recordarlo todos los días antes de empezar el día. A mí me ayuda muchísimo para actuar desde ahí y dar amor a toda persona que quiera ver mis vídeos. Mi nombre es Matías Muñoz. Escribe un comentario qué te ha parecido este vídeo y nos vemos mañana con más contenido. Un saludo, crack.